Me das la vida mi señor La fuerza a mi ser Tu dulce compasión Tu gracia es un placer Amor sin condición Me das mi salvador Tu mano me tocó Me dio la salvación Es un grande placer Amarte yo también Y quiero mi señor Así permanecer Predestinado fui por Dios Para esta bendición No fue casualidad Haber llegado aquí Más fue su compasión Que me hizo comprender Estaba en el error Necesitaba luz Al amo a mi señor Por este grande amor Testigo soy de aquí Por su grande poder En los momentos En los momentos de aflicción Me postro ante ti Elevo mi oración Yo sé que estás aquí No tardas mi señor Yo siento tu calor Aún mi petición Expongo ante ti Y tu consolación Y tu consolación Ya tengo a mi favor Por eso mi señor Te vengo a agradecer Lo que desfruto Con mi Dios Es lo mejor guiar La paz y el amor Creer en su elección Espero un dolor Por la eternidad Por la eternidad Aquí no es mi hogar Yo de pasada voy No tengo más temor Pues en su mano estoy Yo sé que triunfaré Si permanezco fiel Amar sin condición Es el amor de Dios Amar sin condición 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 Amar sin condición